El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita. Bueno, yo quiero iniciar este espacio diciendo que el hijo bueno a su casa vuelve. Entonces, en la mañana de hoy tenemos la compañía muy amena de Jennifer Duarte, nuestra cosmetra, nuestra cosmetra, ¿verdad? Y nos acompaña hoy, señores, lápiz y papel, porque Jennifer me está contando aquí muchas cosas con relación a la gente que se alborota en esta temporada. Y yo decía como que la gente quiere liparse la cara en este tiempo de Navidad, va a salir bonito en la foto, no sé qué. Pero de todo lo demás, ella nos va a aclarar hoy porque vamos a hablar del tratamiento correcto de la piel y todo lo que esto abarca. Pero mientras, buenos días, Jennifer. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. De verdad que es un placer para mí estar aquí nuevamente. Cuando recibí la invitación como que me programé con todas estas situaciones que se han dado todos estos días y todas las cuestionantes que surgen en estos días realmente, porque la Navidad como que viene arrastrando como con esa presión de que la gente quiera hacer todo rápido, porque relacionamos siempre la Navidad con magia. Y todos juntos. Y la magia es rápido. Y todos juntos. Y todos juntos. Y quiero recibir un año nuevo con cosas nuevas y lo que yo no hice en el año completo, lo quiero hacer en dos o tres días. Entonces, como que lo vamos a adaptar. Usted como que está contenta. Como que lo vamos a adaptar a este tiempo. Usted como que está contenta. Sí, porque me gusta, como digo yo, bajar a los pacientes como de esa nube y ponerlos en la realidad. Lo que muchas personas no nos gusta hacer. Ser empática, pero poner a la persona en la realidad. O sea, pon los pies sobre la tierra y entiende la realidad que tú estás viviendo para que tú puedas aceptar la evolución y vivir el proceso. O sea, lo que tú no hiciste en el año completo, tú no lo vas a cambiar en dos días. Entonces, vamos a empezar. Hablando del tratamiento correcto de la piel y todo lo que esto involucra. Bueno, para poder iniciar hablando de un correcto tratamiento, tenemos que conocer qué es la piel. En primer lugar, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Que su principal función es la protección de los órganos internos de nuestro cuerpo. Una de las razones por la que más nos visitan en el transcurso del año completo es el acné y las manchas. Esas son las principales necesidades que las personas acuden a una estética. Mayormente porque son de las necesidades, por así decirlo, que son más visibles ante los humanos. Y que, o sea, generan mucha preocupación. Porque la gente siempre te cuestiona el por qué. Y nosotros nunca estamos preparados para un por qué. Y para dar una explicación de por qué las cosas. Entonces, en estos días, el nivel de estrés es más alto. La piel nos habla mucho. Y nosotros no atendemos a lo que nos habla la piel. O sea, simplemente vemos la necesidad del momento. Que tenemos un brote. Que tenemos una mancha. Pero, ¿qué nos ocasiona esa mancha? O sea, ¿qué nos está ocasionando esa mancha? O sea, ¿qué nos está ocasionando ese brote de acné? O sea, yo no vengo viendo desde hace tiempo para acá, sino la emoción del momento. Hay gente que me escribió, un ejemplo, tuve recientemente un caso de alguien que me escribió, quiero una cita para rápido, no aguanto un día más con esta cara, si no puedo esperar el año así, a inicio de diciembre. ¿Qué yo puedo hacer en 30 días? La persona pensará que de acuerdo al ejercicio que tiene, puedes hacerlo en 30 días, pero no sé. Ahí es el momento en el que tú las aterrisas. Sí, pero ella es una profesional, no una maga. Ella no puede hacer nada. Exactamente. Pero que somos impacientes. Pacientes, impacientes somos. Exactamente. Todo el que me visita sabe que yo le digo, yo no tengo una varita mágica. Pero una pregunta, ¿existen enfermedades, podemos decir, condiciones de la piel que se puedan resolver de manera rápida? Que usted puede identificar, no una, que si la persona va en 3 días, está listo. No. ¿Por qué razón? Porque todas las necesidades que tu piel crea, la crea de adentro hacia afuera. Entonces, hay personas que dicen, un ejemplo, se encuentran extraños, que cuando escriben allá a nuestro WhatsApp, le decimos, es primera visita, sí, debes de hacer una consulta. Pero, ¿cómo va a ser una consulta si es un simple facial básico que no sé qué? Sí, debo de hacer una consulta. Porque cuando tú vas a cirugía, no te operan sin hacerte análisis. Exactamente. Porque deben de hacerte un historial clínico. Yo no te puedo acostar en una camilla donde yo voy a utilizar principios activos si, saber si tú eres un paciente alérgico. Donde sea como sea, aunque yo sea, quiera tratar de tener un ambiente preparado y eso, yo no estoy preparado para una alergia de un paciente o para una reacción de momento. Entonces, yo tengo que conocerte como paciente, conocer tus expectativas y ponerte los pies sobre la tierra. Y conocer tu historial clínico, porque muchas veces venimos arrastrando con un historial clínico que entendemos que lo estético lo va a resolver. Cuando hay un problema de adentro, hacia afuera que debemos de resolver. Como por ejemplo, el temido acné, que genera muchas cuestionantes. La gente, hoy en día, el 80% de las personas en algún momento de su vida padecen de acné. ¿Qué es el acné? El acné simplemente es un término que utilizamos las cosmiatras y los cosmetólogos. Todos los días el acné se vuelve una condición más crónica. Ahora bien, un paciente de acné, lo primero que hay que concientizarlo de que puede tener éxito en el tratamiento como no. O sea, tú puedes tener éxito en un tratamiento de acné, iniciarlo, y tu piel estar lo sana y volver a recaer. ¿Por qué razón? Porque normalmente las condiciones del acné están relacionadas con un estilo de vida. De alimentación, hormonal y todo ese tipo de cosas. Hoy en día las personas sufrimos mucho de alteraciones hormonales. Las alteraciones, o sea, las hormonas son como los mensajeros de nuestro cuerpo. ¿Y el estrés influye en eso? Al 200%. Al 200%. Porque incluso tú te enfermas, el estrés te enferma. Lleva a un punto donde te enferma. Entonces todo eso te lo refleja la piel. Cuando tú te das un golpe, si no te duele, tú te das cuenta que te diste un golpe porque se puso negro. Sí, claro. Entonces así mismo es el estrés. O sea, cuando tú te enfermas, el cuerpo te está diciendo, tú no estás haciendo las cosas bien, cuídame. Entonces así mismo pasa con el acné. ¿Qué relación tiene el acné con las hormonas? Que hoy en día, cuando una persona presenta un brote de acné, existen los famosos, por así decirlo, mapas faciales, que todavía no se ha comprobado científicamente al 100% de que sean seguros. Pero sí nos sirven de guía con las experiencias a largo plazo. ¿Qué son los mapas faciales? Los mapas faciales vendrían siendo, dependiendo de la zona donde el paciente presente el brote de acné, podríamos tener un posible sospecha de diagnóstico de que lo podría estar produciendo. Es como una forma de identificar el problema. Exactamente, ejemplo, cuando un paciente vaya con un brote de acné mandibular, verifico lo primero que yo veo, por eso es importante el historial clínico, lo primero que yo le pregunto, ¿utilizas mucho teléfono? Me dice que no. Le hago ciertas preguntas, entonces ahí yo vengo. Si es una mujer, ¿tienes síndrome de ovario poliquístico? Me dicen, no, pero tengo quiste. Quiere decir que también el problema de ginecología también reflejan en la piel este tipo de problemas. Exactamente, y yo le digo así mismo, ¿cuándo fue tu último chequeo? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Si soy una profesional responsable, yo lo primero que hago, y mis pacientes lo saben, o sea, no es por sentarme aquí y decirlo, y que he ido a mi cabina, ¿sabes? Yo refiero de una vez a una endocrinóloga, porque eso es algo que a mí no me compite. Porque yo tengo que ver qué es lo que me está ocasionando ese acné. Eso es lo que le llaman un ejercicio vértico. Sí. O sea, yo tengo que ver qué me está... No hace injerencia en otras especialidades. Yo le digo así mismo, yo tengo que ver qué es lo que me está ocasionando, porque yo no puedo nadar contra la corriente. O sea, lamentablemente, yo te puedo poner un tratamiento exitoso, te puedo poner unos productos exitosos, pero voy a nadar contra la corriente porque vas a rebrotar, porque eso es algo que va de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué relación tiene? Ejemplo, lo de las hormonas con el acné. Nosotros tenemos algo que produce el acné, que son las glándulas sebáceas. Entonces, el acné está conformado por un folículo piloso y la glándula sebácea. Entonces, ¿qué pasa? Las glándulas sebáceas actúan con los andrógenos. Cuando tenemos los andrógenos, que son mayormente las testosteronas, mayor producción de testosteronas en el cuerpo, actúan sobre las glándulas sebáceas, que están compuestas por células y lípidos. Esos lípidos liberan grasa y lo que hace esa grasa es que produce un engrosamiento de la piel y ahí viene donde liberamos que mantienen la piel hidratada y ese tipo de cosas. Por eso es cuando una piel está muy deshidratada, si es tendencia acnéica o grasa, produce más grasa. Hay personas que dicen, yo tengo piel grasa, no me voy a hidratar la piel, porque se me pone más grasosa. Y es el contrario, se pone menos grasosa. Porque si tú no le das esa hidratación, la piel se ve en la obligación de explotar esa grasa y protegerse del exterior. O sea, la hidratación viene siendo como la protección que tú le das a la piel. Precisamente. Es decir, escúchame, que eso no es así a lo loco, como mucha gente cree. Y dice, no, ponte, ve donde una comiastra o comestóloga. ¿Verdad? Y no, ponte una crema nivea y una crema santa o una penisul, una piquín. Eso no es así, eso no es así. No, y que en el albur popular se utiliza, es decir, ponte pate de diente. Una quemadura, diga. Una quemadura, pate de diente. O salsa, ponte salsa. Hablando ya. Que todos pecamos porque lo hemos hecho. Todos pegamos porque lo hemos hecho. Me salió un arnés, vamos a ponernos un medicamento placebo, vamos a ponernos un vaporú. Ya, todas esas cosas. Me parece muy importante lo que Jennifer dice de la ética de trasladar a los médicos. Porque hay muchas personas que su proceso de eso que está sufriendo en su rostro no tiene que ver porque tenga un maltrato. Quizás, aunque sí en muchas ocasiones, también tiene que ver con eso mismo de los cambios que se producen en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, mujeres, he visto, que les sale el vello en esta parte de la mandíbula, podría ser. Y surtismo. Exacto. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en casos como estos? Personas que van con esa misma situación y te dicen, bueno, ¿qué tratamiento puedo obtener para esto? ¿Cómo funciona? Hacer un paréntesis, realmente yo abordo mucho el tema de las hormonas, pero no soy médico. Exacto. No soy médico, sí he estudiado un poquito porque he tenido que ver la relación del cuerpo con la piel. Con la piel. Y siempre trato con los mismos médicos que sugiero de hacerle preguntas, ese tipo de cosas, porque trato de respetar cada quien en su área. Ahora, ¿qué relación tiene? Ese es el protocolo. Exactamente. ¿Qué relación tiene en cuanto a lo que yo he estudiado y he investigado? Bueno, nosotros tenemos tres o cuatro etapas en nuestra vida en las cuales la piel presenta más cambios, que es la pubertad, el embarazo, la menopausia. ¿En qué en común tienen esas tres etapas? Que los andrógenos tienden a subir. ¿Qué son los andrógenos? La presencia de testosteronas más altas en nuestro cuerpo. Si hay algún médico por ahí, bueno, pues, eso es en base a lo que yo he estudiado y he investigado. Entonces, se dice que los andrógenos actúan sobre las glándulas sebáceas. Las testosteronas son la hormona predominante en el hombre. Al tener testosterona alta que tú presentas, vello, exceso de vello. Vamos a platanar un poquito eso. Vamos a hacerlo en un lenguaje más o menos llano. La testosterona es la hormona sexual del hombre. Ok, exacto. Exactamente. Entonces, cuando una persona tiene, presenta testosterona alta, en caso de la mujer, va a presentar exceso de vello. Si está muy, muy, muy elevada, puede ser que engrosamiento de la voz y ese tipo de cosas. Entonces, automáticamente una paciente va con un exceso de vello, o sea, un crecimiento excesivo de vello. Yo lo primero que hago, un cuadro clínico. Un cuadro clínico en base a mi conocimiento. Y le digo, mira, lo bueno sería que tú te hagas una evaluación. Entonces, si es un hombre, uno es un endocrinólogo clínico. Y si es una mujer, una endocrinóloga ginecóloga. ¿Por qué una endocrinóloga ginecóloga si es una mujer? Porque puede ser un síndrome de barrio poliquístico, pero también tú puedes presentar nada más un cuadro hormonal. Pero eso lo va a descartar ella. Yo estoy evaluándote en base a lo que yo puedo sospechar. Porque todas las condiciones, cuando tú vas a un médico, el médico te hace un historial clínico y te manda a hacer analíticas, pero normalmente el 80% de los médicos saben el diagnóstico. Un posible diagnóstico. Porque tienen ya ciertos síntomas y lo que hacen es corroborar eso. Entonces, ¿qué yo hago en ese caso? Si la paciente opta por darse láser, que es lo recomendable, yo lo que le digo es, primero tú tienes que regularizar esas hormonas. ¿Por qué razón? Porque tú vas a nadar contra la corriente o vas a tener un efecto rebote. A largo plazo. Y eso no quiere dejar dicho, ni que la máquina de láser no funcione, ni que el tratamiento no funcionó. Es una condición que tú tienes que aprender a convivir con ella. Simple y ya no entero. O sea, tú no puedes salir a decir, mira, yo no te voy a prometer a ti que te voy a quitar el acné. Cuando tú eres una paciente de barrio poliquístico, tú sabes que ya tú tienes que cargar con el peso de cuidarte, de tener una disciplina. Y de saber que no siempre también, es muy común que me pregunten un ejemplo en mi caso, me dicen, yo soy paciente de síndrome de barrio poliquístico. Y eso se refiere de muchas maneras. A mí me dicen, pero qué raro que tú no tienes acné. Yo me cuido en esa parte. Pero hay otras alteraciones que yo no las puedo controlar. O sea, cada quien tiene un cuadro clínico diferente. Exacto. Vemos que la mujer es la que más quiere cuidar respecto a la piel. Los hombres, ¿le visitan en este aspecto? Sí, muchos hombres. Con cuestión a su belleza, a su elegancia. Sí. Nada más tienes que ir a su página de Instagram y te darás cuenta. Realmente sí, pero no tendemos a publicar, porque ahí entra el tema de la presión social, que la sociedad te traza muchos estigmas y entiende que el cuidado personal solamente es para la mujer. Dignidad humana. Exactamente. Dignidad humana. Pero realmente la condición del acné es más común en hombres, en la pubertad, que las mujeres. ¿Por qué? Por lo que te digo. Pero el hombre visita por eso. Claro. En masa, como la mujer. Y le digo algo. Últimamente, y me disculpo mujeres, los hombres muchas veces están saliendo más disciplinados que las mismas mujeres. ¿Sí? Porque están cogiendo la presión de la mujer y se están cuidando más. Sí, están cogiendo la presión de la mujer y se están cuidando más realmente. Eso es bueno, porque entonces ahí baja la tasa de enfermedades de la piel y ese tipo de cosas. Porque yo quiero como que transmitir algo desde el día uno que yo visite aquí, que nosotros la estética la tenemos que tener como algo preventivo. O sea, algo preventivo de que yo debo de prevenir. La piel a largo plazo te va a agradecer lo que tú le haces cuando es joven. Eso no es negociable. Por ejemplo, el sol ahora está haciendo frío, pero si tú coges un poquito de sol al ratito, está negrecito. No sé, ¿qué recomendaciones si está en su... Para esas personas que, aunque aquí hace frío, cuando le dé sol como quiera lo quema. Imagino que también eso es parte del proceso. ¿Qué tratamiento usted le podría indicar a una persona así, igual a las personas que están... ¿Qué usted le recomienda que necesitan ser tratada a su piel? Si deben ir antes de diciembre para verse bonito en diciembre, o si tienen que ir en octubre o noviembre, porque se sabe que en diciembre, conforme a la conversación, no se va a resolver el problema. Se puede mejorar, pero realmente, ¿cuál es mi recomendación? De que usted tiene que ser una persona razonable, es lo primero, y sentarse y ver las necesidades que usted tiene. Nosotros siempre vamos a tener tres necesidades en nuestra piel, que es limpieza, hidratación y protección. Usted cuando se baña, se pone crema y se pone ropa. Usted se limpia, se hidrata y se protege. Esas son las tres necesidades que tiene la piel. Y esas tres necesidades nada más no se pueden desarrollar en Navidad y en Semana Santa. Y si voy a Navidad, la voy a representar en enero, febrero, ¿verdad? Entonces, debemos de crear esa necesidad siempre, y aparte de crear esa necesidad, crear esa disciplina, no querer hacer las cosas de golpe, porque ahí es donde no nos dan resultado. O sea, yo no puedo pasar de no ponerme protector solar, ni lavarme la cara, en 15 días, tú visitarme, ejemplo, por primera vez, yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿tienes hábito de cuidados? Si, no, yo tengo el protector solar en la carretera, un día me lo pongo, un día no, yo de una beca analizo y digo, este es un paciente que yo no puedo indicarle cinco potes, porque si no se me va a poner ni uno. Yo tengo que empezar por las tres necesidades básicas, y si es necesario, la hidratante del día, ponérsela día y noche, para que no se me confunda. Y le digo así mismo, vamos a ir empezando creando el hábito. Cuando usted habla de la parte de protección, cuidado, limpieza, nosotros los pobres, fundamentalmente, los de los barrios, en materia de limpieza, nos bañamos, y una toalla, la usamos, le damos ahí de cariñito, la acariciamos durante un mes. La toalla hace el siguiente trabajo. Y por todas partes, porque entonces, una sola toalla para todo. ¿Eso es correcto? No. ¿Oyeron muchachos allá en el barrio? Lo que me estaban discutiendo en estos días, que no, que a mí no me hace nada. Dígale, doctora. Doctora no, espérate. Usted es una doctora, pero venga, ¿cómo que no? Claro que sí, usted tiene capacidad insuficiente, más que eso. No. No, no es correcto, porque incluso hasta, para hacer una comparación llana, hasta en los mismos alimentos, existe la contaminación cruzada. Así mismo es la piel. O sea, debemos de llevar, todos los relacionados, si nos ponemos a canalizar, todo el día a día, lo podemos llevar una cosa con la otra. Lo que es, el forro de almohada, que lo hacemos dos meses y tres meses, y no lo lavamos. Muchas veces tenemos alteraciones en la piel, y no sabemos de qué, que tenemos tres meses durmiendo con el mismo forro de almohada aquí de este lado, y todas esas bacterias y todos esos productos están ahí, el sucio. La toalla, siempre es bueno tener una toalla solamente para la cara, porque la contaminación del cuerpo, de sus partes íntimas, puede ir a la cara. Un pedacito, muchacho, un pedacito, cojan, identifiquenle el pedacito de la cara. No, no se lo logra identificar. Los que son de otro barrio, usan, usan toallitas húmedas, pero, los que son del barrio, ¿tú entiendes? No, no se lo logra identificar realmente. No, lo recomendable, y más si la piel presenta una condición en específico, por ejemplo, el paciente de acné, se recomienda utilizar forros de almohada de seda. Yo con esto del asunto de también el proceso de el cabello, todo lo mío es de seda, todo. Y el gorro de satín, y también en el caso de ella, un ejemplo, y de otras pacientes, es muy común que ese tipo de pacientes rizadas presente brotos de acné aquí en la frente. ¡Meti! Por el uso de los productos grasosos, grasosos y ese tipo de cosas, también el flequillo y el contacto. Es costoso tratarse la piel, ¿sabes que a veces la gente quiere tratarse la piel? Pero dice, es que cualquier cosita se le van una millonada de pesos. No es como la lipo ni esas cosas. No. Tratarse la piel es más llano. Sí, porque eso depende de la disciplina que tú tengas. ¿Un tratamiento? ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Tú lo que te quieres es poner votos? Para ver, para saber. No, yo no pongo votos. Porque no estamos hablando de votos. Hay que ponerse elegante, elegante. Todo va a depender de la disciplina que tú tengas, porque primero tú haces una primera inversión y tú la mantienes. Ya después, un ejemplo allá en el cuadro es primero una visita, una consulta. Siempre en primera visita, nunca realizamos tratamientos profundos. Ojo con esto. Quien me vaya a visitar, a mí no me escriba para pedirme en una primera visita un peeling, porque no se lo voy a realizar. ¿Con qué? Un peeling. ¿Un peeling? Un peeling, dermapen o tratamiento. Y con esto no estoy diciendo, ah, que Jennifer, no, usted no lo entra en hacerle una lipo sin hacerle análisis. Ese es el que te deja la piel así, clima. No, que te descama, pelar la piel. ¿Qué yo tengo que hacer en una primera visita? Una consulta, hidratar esa piel, ambientar esa piel, y crearte el hábito de cuidado en casa. ¿Por qué? Porque si yo te voy a hacer un peeling, el peeling requiere más cuidado que una piel que no tiene un tratamiento profundo. Entonces, yo no puedo jugar con fuego. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a obtener el resultado contrario a lo que yo ando buscando. Porque tú no es que quieres un resultado rápido. El peeling te va a dar un resultado rápido, pero si tú te cuidas. ¿Se ha hecho su peeling, Pedro, alguna vez? Bueno, yo he agarrado lodo allá en el campo, me lo pongo ahí. El barrio, el barrio. Exacto. Y no está mal. Mira, ustedes se ríen y no está mal, pero lo que pasa es que he evolucionado muchísimo. Porque todo lo que usan, si nos ponemos a ver en principios activos, la mayoría de principios activos que utilizamos, vienen de los ancestros. Por ejemplo, uno de los mejores peeling ahora mismo es el mandélico, hija de almendra. ¿Quiere decir que el barro y el lodo está incluido en el tratamiento que se le puede implementar a un paciente de, lo que pasa es que ahora es pasado por un proceso de laboratorio que es formulado, evita las contaminaciones cruzadas y ese tipo de cosas, y ya el pepino no es para ponerse en la cara. Porque ya vienen laboratorios que te preparan el pepino para tú ponértelo en la cara. Entonces el tratado de la piel puede ser tanto alta gama, como gama media, como también baja gama. Se puede visitar. Claro que sí. Yo no lo calificaría como gama. Pero que uno gata... Uno dice gama, uno dice gama. Lo calificaría como necesidad. Uno dice gama porque mayormente uno siempre ve una población específica a lo que es el tratado de la piel. Lo primero es ir a consulta. Pero no nos pueden ensonerar. Claro. Nada de eso. Para que sea consulta. Sí, ir a consulta, no automedicarse, no llevarse de Google ni de TikTok. Porque realmente nunca te van a educar en base a lo que tú tienes. Esas redes. Te hablan en base a su experiencia. Cada quien te va a hablar en base a su punto de vista. En base a su experiencia. Yo te puedo decir, este teléfono es malo, pero es malo para mí porque yo no le he dado un buen uso. O sea, todo es relativo. Todo es relativo. Es cuidarnos. Siempre hidratación. Siempre protección. No desesperarnos. Vivir el proceso. Y disciplina, señores. La disciplina lo es todo. En todo. Sea disciplinario y visite a Jennifer. Para que cuide su piel. Gracias. Seguimos hablando de educación. Así es. Educación. 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 Si no se tiene disciplina, realmente no se va a obtener un resultado esperado. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bien. Y usted, que se repita. Claro, está siempre. Y también otra cosita para aquí informarles que estamos en crecimiento y estamos recibiendo currículos para el puesto de asistente allá trabajando con nosotros. Así que cualquier chica que esté interesada puede escribirnos vía WhatsApp. Hasta ahora, el único requerimiento que tenemos es el manejo del paquete office. Y le damos la oportunidad, porque si no le damos la oportunidad, no tienen la oportunidad de adquirir las experiencias laborales. Hay una vacante abierta. Hay una vacante abierta si quiere ser parte del Team Jennifer Studio. Ya estamos en crecimiento constante. Señores, antes de irnos, y no a la pausa, sino directamente, hay una invitación para toda la provincia de María Trinidad Sánchez por parte de la Fundación del Senador Alexis Victoria, y es para este viernes 15 y sábado de diciembre, donde se estará realizando un operativo... 15 y 16. 15 y 16 de diciembre, ajá. Donde se estará realizando un operativo médico odontológico, donde ofrecerán los servicios de extracción dental, cirugía y limpieza bucal. Esto es a partir de las 8 de la mañana en el Liceo Mercedes Bello, para toda la provincia María Trinidad Sánchez. Hay un operativo por parte de la Fundación Alexis Victoria, y aquí tenemos también alguna de las informaciones también importantes dentro de la nota de prensa y todo el programa de actividades que tendrá el senador Alexis Victoria. Tenemos que para el 15 tendrá un almuerzo con los ancianos en Atenas Cabral, algo así se llama así. El club. ¿Cómo? El club va a Atenas Cabral. El club, precisamente, Atenas Cabral. A las 12, un almuerzo en Agua Campo Club, con la Federación de Junta de Vecinos. Sábado 16, Río San Juan, a las 10 de la mañana en el Polideportivo. Sábado 16, también en Río San Juan, en el Play de los Cajuiles, a las 12, un almuerzo. El sábado 16, en Cabrera Polideportivo, a las 4 de la tarde. El domingo 17, en el factor Polideportivo, a las 10 de la mañana. Domingo 17, el Pozo, almuerzo a las 12 del mediodía. También el mismo domingo en el Polideportivo de Agua, también el mismo domingo en el Polideportivo de Nagua, a las 3 de la tarde. El Club Casino de la Costa, el domingo 17, con la cena a los locutores de la provincia. El jueves 21 de diciembre, en Matanzas, Matancitas, San José de Matanzas, en la Iglesia Vieja. El jueves 21, a las 12 del mediodía en Payita, Centro Parroquial. Jueves 21, también a las 3 de la tarde, en la entrada Club de Madres. Jueves 21, también a las 5 de la tarde. La entrada Club con las Madres, y tenemos también a las 5, eso de la entrada es a las 3 de la tarde. Ya a las 5, en Las Gordas, Centro Comunal, Matabonita. Jueves 21, también a las 6 de la tarde, Arroyo Almedio. Ya para el viernes 22, a las 12 del mediodía, un almuerzo con dirigentes del PRM en Agua Campo Club. Ya el viernes 22, a las 7 de la noche, Cena, Motivación, Decisión 2024, Luis Presidente, Alexis Senador, en Club Casino de la Costa. Y ya finalizando el sábado 23, a las 4 de la tarde, un motorizado con Alexis Victoria 2023, Parque La Jícara. Estas son algunas de las actividades que estará realizando la Fundación Alexis Victoria. Y si usted quiere escucharla nuevamente, a través de las diferentes transmisiones simultáneas que tenemos en YouTube y Facebook, puede enterarse de todas las informaciones y de todo el proceso bastante arduo que tiene el senador Alexis Victoria para este fin de semana y los próximos días. Y por último, la Cámara de Comercio y Producción de nuestra provincia, María Trinidad Sánchez, tendrá su acostumbrada cena navideña con todos sus socios, el sector comercial. Hoy, a las 7, en el Hotel Sinai. Así que ese es un recordatorio que nos envía la doctora Ruz Acevedo Sosa, presidente de la Cámara de Comercio. Allá nos vemos. Muchas actividades, así que usted asista a todas las que pueda. Y es importantísimo todo esto propio de esta temporada navideña. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega. Hasta mañana. Urban, el despertador digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita.